...a Carlos Molina, no tuvo mayor presión, recibiendo golpes de esta manera, Carlos Gohan fue transponiendo la pelea y en la semana que nos vamos a dar cuenta de la efectividad de la tarde de quien llegó al mando de la pelea sin que hubiera desafortunadamente momentos dramáticos. ...el remate volcaba a Carlos Molina a dos manos como estamos viendo en este resumen y fue caminando muy tranquilo Carlos conseguiendo su victoria número 27. Decisión unánime, Chato, ¿eh? Decisión unánime, sin duda, aquí vemos este auper de la mano derecha en esta reflexión del resumen, ¿cómo le voz a la cara más alta que de ventura a los Molina? ...si lo vemos que conectó mejor sus golpes, más profusión, más velocidad, más tino, más experiencia, yendo hacia el frente, yendo sin el avión, si lo dijiste bien, este rival más alto solamente quería terminar de pie. ...si se conformó Carlos, se mirá el pie este Carlos Gómez, vamos a la tecnología del round número uno, vamos a ver cómo viene nomás, cómo le mete a la derecha Carlos Molina a la frente. ...si, Carlos, con los golpes, con el molín, sí, sí, y otra, el round dos mira, Eduardo, aquí va a salir el round dos, mira, mira, cómo piste ahí, recto ya, vámonos, otra vez, la derecha recta esa, que nunca se ha quitado, fin también con la mano izquierda, conecta con la derecha, en golpe lo esperado, ...y con esta tecnología que nos envía el chiquitínico Darwin Torres, conectando bien con el jam, para mantener la distancia, y a distancia, a un rival, que era más alto, y que solamente quiso terminar de pie, vámonos con Edgar Alejandre. ...gracias, muchas gracias a todos, y las buenas cosas que hicieron para los seres, el resultado oficial de este encuentro, los jueces A, de ISE, condiciones de acumulación, 80-72, para decretar una decisión, un anime, para el vencedor de esta pelea. ...y a la voz, Carlos y Molina. Estuvo exactamente igual, la tarjeta de Roberto Sosa, que era de los... ...tienen muy destinados a los jueces, sí, exactamente. ...meña, allá, por eso, me ando, me encantó, 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 me encantó. Están preguntados. Vamonos el día da mañana con el travieso, ar overwhelm del día da mañana con el travieso